Muy buenas tardes. Bienvenidos a la nueva sede del grupo editorial Sial-Pigmalion, un joven proyecto editorial que no obstante ha cumplido recientemente 27 años de actividad editorial ininterrumpida. Durante estos años hemos tenido ocasión de asistir al nacimiento, al alumbramiento, porque nos gusta establecer el símil de que los libros son hijos de tinta y papel de nuestros autores. Por tanto, esto sería algo así como un bautizo laico, una presentación en sociedad de una nueva criatura, de un nuevo hijo, de nuestra querida amiga María Maldonado. Por tanto, como les digo, a lo largo de estos 27 años hemos tenido ocasión de asistir al alumbramiento de más de 2.000 libros y estamos formando una gran familia literaria compuesta por más de 2.650 autores de cuatro continentes. Pero siempre, cuando incorporamos a un nuevo autor, cuando presentamos una nueva obra, seguimos compartiendo con los autores esa zozobra, ese nerviosismo, que supone ofrecer a los destinatarios naturales, que son los lectores, una obra que no se sabe cómo va a ser recepcionada por todos y cada uno de ellos. Dado que en el momento en que aparece un paralepípedo hermoso como este, impreso, encuadernado y a disposición de los lectores, el autor, la autora en este caso, aunque su nombre aparezca en la cubierta del libro, aunque su fotografía esté en la solapa y su nota bio-bibliográfica, pero ya no le pertenece. Pertenece a esos lectores que de alguna forma van a ser los que le otorguen carta de naturaleza de autor, de autora, de poeta. Y por eso existe un cierto nerviosismo, dado que en este momento ya la gestación ha terminado y no se puede cambiar ni una coma ni un punto y va a permanecer así el libro como una criatura independiente que va a ir en pos de su destino. Cada uno de los ejemplares de las distintas ediciones va a tener un destino diferente. Por eso, pues estar aquí es motivo de alegría, es motivo de celebración. De hecho, vamos a celebrarlo al final. Y nuestra mamá, nuestra decente mamá, pues se ha querido acompañar por dos señores padrinos de altura. Dos personas que van a hablarnos de su nuevo hijo de tinta y papel, de su nueva criatura. Y que de alguna forma, pues también, como decíamos antes, le van a introducir en sociedad. Así es que gracias a ambos. Ahora hablaremos brevemente de ellos. Y gracias a ustedes, porque son los que justifican el trabajo de los autores y de los editores. Puesto que representan a ese colectivo al que me refería anteriormente. El colectivo de los lectores. Hablar de un libro supone, de alguna forma, pues también proyectarnos a través de su contenido. Delatarnos, desnudarnos, en definitiva. Porque una cosa es lo que el autor quiere decir. Otra diferente lo que comunica, lo que dice, lo que escribe. Y algo totalmente diferente, algo distinto, es lo que percibe el lector. Pero con la peculiaridad de que no hay un solo lector, sino que hay múltiples lectores. Y todos y cada uno tienen la potestad de validar o rechazar la propuesta que le haga el autor, la autora en este caso. Yo estoy convencido que la propuesta, la obra, el libro, el hijo, pues va a ser muy bien recepcionado. Pero, bueno, pues eso es algo que ustedes nos tendrán que confirmar después. Dado que ese proceso de interacción entre autor y lector se realiza en un contexto íntimo. En el lugar donde solemos leer en nuestra mesita especialmente preparada para eso. O quizá, en nuestro dormitorio, en lugares donde encontramos la inspiración y sobre todo el tiempo y la motivación para poderse adentrar en una propuesta literaria. María Maldonado es un personaje en sí misma. Dado que representa no a una, sino a muchas mujeres. Y además, ella, a pesar de su envidiable juventud, ha vivido muchas vidas. Por tanto, es un personaje que representa experiencias muy diversas. Y cuando hablamos de que los libros son hijos de tinta y papel, nos referimos a que albergan el ADN creativo y emocional de esos autores. Por eso, este libro, pues, encierra esas experiencias, esas vivencias, esas reflexiones. Pero, además, durante etapas distintas de la vida de María Maldonado. Por eso digo que representa muchas vidas y representa a muchos personajes. Hemos roto la magia que ella quería crear. Porque ella pretendía que iniciásemos el acto con la relativa oscuridad, rotó únicamente por el brillo de las velas que tenemos de fondo. Pero tanto el embajador como yo necesitamos gafas. Y si no tenemos luz, pues no podríamos leer o decir lo que vamos a decir. Por eso luego le vamos a dejar con la magia de la oscuridad para que ella pueda entrar en materia. Pero nosotros, ¿verdad embajador? Necesitamos la luz. Es imprescindible que tengamos un poquito de luz. Vamos a ver. Cuando María Maldonado llegó a nosotros, recuerden lo que dije antes, somos una gran familia de más de 2.650 autores, autoras de diferentes latitudes, de culturas muy distintas. Vino de la mano de otros miembros de la familia. Y se nos presentó como una mujer que escribe, que además tuvo experiencias muy envidiables. Conocer en su niñez a un personaje, a un autor al que muchos hemos estudiado, al que muchos idolatramos, como Juan Ramón Jiménez, pues es una suerte. A lo mejor es que la vida ya le tenía preparado ese itinerario, esa vocación, sin que ella lo supiera. O a lo mejor lo sabía y lo descubrió un poquito más tarde. Lo cierto es que desde el principio estaba predestinada a ser personaje literario primero y luego autora, creadora, poeta. Por eso, pues como les comentaba, vino de la mano de otros miembros de la familia Sialpig Marión. Y desde el principio, a pesar de que ella, pues a veces se muestra introspectiva, reflexiva, a veces también parece que dubitativa, aunque luego ella siempre ratifica que está muy segura de lo que dice y lo que hace, pues lo primero que quisimos es conocerla. Porque para incorporar a alguien a la familia, tenemos que estar seguros de que va a encajar en la familia. Y la familia de creadores, de escritores, de poetas, es una república muy poco gremialista y bastante individualista. Por eso, pues queremos saber cuál era su perfil humano y cuál era su propuesta estética o literaria. Y cuando nos narró sus experiencias, sus vivencias, sus tristezas y alegrías, y sobre todo cuando leímos este libro, bueno, una de las versiones de este libro, porque yo no sé con cuántas versiones habremos trabajado, porque a pesar de su seguridad, ella es también consciente de la responsabilidad que supone el dejar un libro impreso a la posteridad. Es un legado que estamos dejando. Y como decíamos antes, no se puede cambiar el contenido cuando el paralepípedo ya está impreso y encuadernado. Por eso, ella ha estado trabajando, corrigiendo, hasta que ha entrado en máquinas el libro. Y no es metáfora. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma el libro se desgaja de esas vivencias, de esos sentimientos, de esas emociones que ella ha tenido. Y eso se nota en la lectura de la obra. Por eso, yo estoy convencido que no va a dejarles a ninguno de ustedes indiferente. Vamos a ver qué dicen los padrinos. Yo me estoy adelantando porque los editores, señoras y señores, queridos amigos, somos o deberíamos ser, ante todo y en primer lugar, lectores. Dado que estamos seleccionando obras y autores que van a formar parte de nuestro catálogo. Y el catálogo editorial de cualquier editor es, de alguna forma, lo que va a dejar a la posteridad como fruto de su trabajo de muchos años. Por eso, lo primero que quise es conocer a la persona, rascando un poquito por debajo del personaje. Y me encontré con una mujer que, efectivamente, había vivido, que había, bueno, pues sufrido y que también había disfrutado experiencias muy variadas. Lo segundo que hicimos fue analizar su propuesta, su obra, y ver cómo la estructuraba y la ofrecía a los lectores. Y ella tenía muy claro que quería establecer tres tempos, tres etapas. La obra recoge tres momentos vitales que son significativos. Los primeros años, la nacencia, los primeros años, la niñez, la adolescencia, ya saben ustedes que la niñez es la patria de los poetas. Después, la madurez, el encuentro del amor, la felicidad, experiencias muy agradables. Y luego también, pues momentos duros, difíciles, cuando tiene que ser trasterrada, cuando pone mares de por medio, mares que luego se convierten en mares de palabras. Y todo esto, pues además, con la compañía de una serie de personas y personajes esenciales en su vida. Y nos pareció que era una propuesta muy adecuada para conocerla y para, de alguna forma, entenderla, ¿no? Porque, ya dijimos antes, ella es una mujer que encarla y representa a múltiples mujeres. ¿Qué tema es el que vertebra esta obra? Y le pido perdón a nuestro profesor catedrático y prologuista. Bueno, pues desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, y desde luego lo que va a decir él es más interesante que lo estoy diciendo, pero desde mi modesto punto de vista, el libro, pues encierra los temas fundamentales de la literatura y de la poesía. Desde mi punto de vista, y yo creo que muchos estarán de acuerdo, el sentimiento más sublime es el amor. Pero, ¿cuándo somos conscientes del amor? ¿Cuándo lo perdemos? Ahí es donde aparece el desamor. Y amor y desamor están en este libro. También está el viaje. Y si estamos hablando de que hay tres etapas, de que hay tres contextos culturales y geográficos diferentes, existe un viaje, un viaje vital y también un viaje geográfico. Pero, sobre todo en el libro, yo lo que detecto es un viaje introspectivo, una búsqueda. Hacia adentro de cuestiones esenciales, que ya veremos después cuáles pueden ser. Y, en tercer lugar, el tema, señoras y señores, más recurrente, después del amor y el viaje, es la muerte. La única certeza con la que nacemos. La vida es apenas un breve lapso entre el momento en que abrimos el ojo y el momento en que lo cerramos. También está la muerte en este libro, tratado de una forma muy especial. Y, bueno, pues con todos esos ingredientes, Marían Maldonado ha cincelado, ha esculpido, ha construido una hermosa obra. Que, para nosotros, pues el recibirla, el albergarla dentro de una de nuestras colecciones, pues ha sido una experiencia muy grata que le quiero agradecer públicamente. Le quiero agradecer la confianza, porque ella es una persona perfeccionista. Y, a veces, pues los puntos de vista son distintos, simplemente, pero hemos intentado dignificar su trabajo. Ojalá lo hayamos conseguido. Por otro lado, yo les quiero agradecer a todas las personas que han participado en el proceso de edición. En su buen hacer, hemos cambiado varias veces de imagen, de faz, de la criatura, de cubierta. Hemos intentado que sea sugerente. Yo espero que tenerlo en sus manos sea una experiencia tan grata como la ha sido para nosotros recibir los primeros ejemplares. Y nada más, perdón por alargarme, pero bueno, les quería dar la bienvenida a nuestra casa. Les quería decir por qué hemos publicado este libro. Pero les quería agradecer a los padrinos presentadores su papel y también a ustedes, porque, como decíamos antes, son los que justifican nuestro trabajo. Y brevemente voy a presentar a las personas que van a intervenir, para luego desaparecer por aquí y mezclarme con ustedes y disfrutar del acto. Tenemos, pues, a la derecha de nuestra poeta, de nuestra autora, a un coautor del libro, porque los prologuistas son también autores. Y les aseguro que el prólogo, el texto introductorio de don Enrique Martínez Ruiz, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, historiador, escritor y hombre polifacético, es una auténtica invitación a la lectura, a zambullirse de lleno en la lectura de estos poemas, con, bueno, pues un enfoque didáctico, pedagógico, filológico, de veras que es un magnífico texto que yo le quiero agradecer. Y luego tenemos aquí a otro de esos señores que puede ser para nuestra autora fuente de inspiración, o puede ser compañero de viaje, o amigo, bueno, muchas cosas. Y es una persona a la que nosotros también conocemos y apreciamos, y que casi, casi, casi llegó a entrar en la familia Sialpig-Mareón, pero se nos perdió, se nos fue a sus montes de Toledo, y ahí le dejamos, ¿no? Yo estoy convencido que antes o después vendrá de nuevo a casa y podremos incorporarle a nuestra familia. El embajador Garríguez es una persona absolutamente conocida, porque, pues a su dilatada trayectoria profesional, ha unido la de creador, la de novelista. Es realmente un narrador que, pues ha sabido cosechar éxitos y lectores. Y por eso también es una alegría recuperarle y tenerla aquí con nosotros. Y nada más, me callo porque ya lo ha suficiente, pero no, tengo que contarles algo más. Y es que como Mariam quiere que sea una experiencia inolvidable, ha querido acompañarse por uno de los creadores, músicos y compositores hispanohamericanos más sublimes. Es Álex Flores Sierra, que además es el músico, también es escritor, autor de este magnífico discolibro, Crónicas de un trovador. Él va a ser el que haga el acompañamiento musical, el que contextualice con sus notas los textos de nuestra poeta. Por tanto, pues también va a ir apareciendo aquí en escena, para que este sea un cuadro que ustedes, pues no olviden. No olviden por lo grato, por lo variado y por lo interesante que ha sido. Salvo esta intervención demasiado larga, pero era mi deber el hacerla. Muchas gracias a todos. Empezamos con el embajador Eduardo Garrigues, seguimos con Enrique Martínez y luego la poeta irá marcando la pauta. Gracias. Gracias. Gracias.